Buenas chavales, soy OnForever y si, como veis hoy os traigo un nuevo gameplay, pero esta vez es una MOAB de Modern Warfare 3 que es un juego que hace muchísimo que no subo y muchísimo que no juego pero bueno, ayer por la tarde me tiré básicamente toda la tarde jugando con unos amigos y bueno, íbamos claramente a por las MOABs y bueno, empecemos, yo pensaba jugar un par de orillas o así y al final me quedé toda la santísima tarde y bueno, al final conseguí sacarme dos MOABs una es esta, que fue exactamente, coincide con la primera partida que jugué que bueno, yo ni mucho menos pensaba que en la primera partida me iba a sacar una MOAB pero bueno, quizá por eso veáis que, no sé, a lo mejor manqué un poco el juego un poquillo más táctico porque estaba como un poco asustado de... que aunque parezca lo mismo Black Ops 2 y Modern Warfare 3 no se parecen prácticamente en nada en el modo de juego así que bueno, estaba como, bueno, un poco que es esto, que no sabía ni jugar luego a luego y me saqué la MOAB, ¿no? me quedé un poco loco y bueno, como veis estaba jugando con dos amigos que dejaré sus canales en la descripción uno es American Brothers, que se llama su canal, y otro Kasat94 y bueno, quedemos en que íbamos a ayudarnos un poco a ver si nos sacamos la MOAB rápido dos nos íbamos a poner rachas de ayuda y uno de especialista pero bueno, esta fue creo que la única partida en la que lo hicimos, que fue la primera y en esta me la saqué la MOAB, ¿no? la primera partida y ya después pues dijimos de ir todos a por la MOAB y el que se la saque se la ha sacado y bueno, ya en toda la tarde me saqué otra más que fue con... bueno, esta no lo he dicho, es con la MP7 con silenciador y cargados ampliados en Resistant y la otra que me saqué fue con la PP90 con silenciador y cargadores también creo o no sé si silenciador y retroceso, no estoy muy seguro, ya lo diré en el vídeo que suba con ella me la saqué en Carbon, que fue... esta fue... esta de la MP7 es en dominio y lo dejamos un poquillo encerrado, por eso quizás es un poco más táctica porque jugamos pillándole el respawn y la otra sin embargo pues fue con la PP90 en Carbon y en baja confirmada que iba muchísimo más a saco, iba más todosa por la MOAB así que no había nadie poniendo UAV ni nada por el estilo y quizás sí que la otra sea mucha más movida, mucho más movida por eso la he querido dejar, no sé, para después quitar la MOAB menos espectacular ahora y dejar la otra para después y bueno, yo quiero que me digáis por los comentarios y todo eso si queréis ver, aparte de tener siempre Black Ops 2 si queréis que varíe un poco y suba también alguna MOAB de Modern Warfare 3 pues como no, racha y esas cosillas, o sea partidas con rachas de asalto y eso no creo que suba de MOAB de Modern Warfare 3 porque lo único que me inspira a jugar en Modern Warfare 3 son las MOAB y es lo que me engancha y lo que me hace quedarme toda la tarde jugando que es algo que a Black Ops 2 le falta, verdaderamente le falta mucho tener esta racha, la MOAB que bueno, aunque exista eso de la nuclear si no la tiras como que el otro equipo no se da ni siquiera cuenta entonces como que no mola, lo que mola es tirar la MOAB y ver la cuenta atrás en 10, 9, 8 eso es lo que a mi me mola de Modern Warfare 3 y que explote, ¿no? que es lo que mola, que mate aunque mate más un simple helicóptero que la MOAB pero bueno, lo que mola es ver como se tira y ver como mueren los enemigos y demás y bueno, como he dicho, como veis en esta partida me paso casi toda la partida entrando por el mismo sitio en C porque los tenemos como rodeados, los tenemos encerrados en C y casi siempre entro por el mismo sitio porque los tenemos creo que, bueno, este era un punto débil que ellos tenían casi nunca miraban hacia aquí o si venían también muchas veces hay que, hay muchos momentos que vienen en manada y casi me matan lo paso bastante mal, en la otra MOAB es como más relajada pero esta sí que es un poco caos, un poco que casi me mata pero bueno, al final la saqué que es lo importante y bueno, como veis siempre entro por aquí porque no sé, es como su punto débil por así decirlo en esta partida, me di cuenta rápidamente y bueno, de vez en cuando salgo también para no caldear mucho el ambiente de vez en cuando pues me voy un poco por arriba o por el lado, lo que sea bueno, para no, ya sabéis que si matáis pues hacéis 5 o 6 bajas seguidas del mismo sitio al final van a ir a por vosotros así que lo que tenéis que hacer es regular un poco, iros por otra zona y después volver si veis que, bueno, esa zona es buena y bueno, como he dicho, esta MOAB es un poco más táctica y la otra es muchísimo más a saco y en baja confirmada así que la dejaré para dentro de unos días también ponerme en los comentarios si la queréis ver, por ejemplo, yo que sé, mañana pasado o preferís verla ya dentro de una semana o dos semanas y con qué frecuencia también queréis que suba a Modern Warfare 3 porque supongo que la mayoría de vosotros queréis ver Black Ops 2 que es lo que más está de actualidad y demás pero bueno, supongo que también habrá gente que quiera ver Modern Warfare 3 y quiero hacerme una idea más o menos de con cuánta frecuencia queréis ver MOAB y con cuánta frecuencia queréis ver Black Ops 2 así que nada, chavales, todo eso ponedmelo en los comentarios y pronto tendréis la otra MOAB con la PP90 y nada, chavales, pues espero que os haya gustado espero sacar muchas más seguramente siga jugando mucho a Modern Warfare 3 porque hacía bastante que no jugaba y la verdad que, no sé, me ha vuelto a enganchar me pasé toda la tarde jugando, como ya he dicho no es como Black Ops 2 que quizás juego una hora y media o así ya me estoy aburriendo sino que, no sé, Modern Warfare 3, no sé por qué me engancha creo que es básicamente por la MOA así que nada, chavales, pues ponedme por los comentarios todo lo que he dicho y nada, espero que os haya gustado votar like, añadirlo a favoritos enseñárselo a vuestros amigos y nos vemos en la próxima chao